¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, yo agarro la tableta y solamente la utilizo para ver un video, para ver una serie de Netflix, que es lo que usualmente usamos y no tengo que hacer nada con ella. Pero si lo usamos como un sustituto de la televisión, estamos desaprovechando la infinidad de posibilidades que nos ofrece una tableta como esta que tenemos acá, de poder educar, aprender, investigar. Y es decir que en los niños o por ejemplo un usuario promedio no tiene conocimiento de todas las potencialidades que puede tener un dispositivo como este. Bueno, yo creo que es más bien un reto, a veces lo más fácil, no sé si es porque no conocemos, pero es lo más fácil, es utilizarla solamente para que nos dé y toma un poquitito de tiempo, pero vale toda la pena. Y es un reto para nosotros como padres, para nosotros como educadores, verdaderamente poner atención en qué le estamos dando acceso a nuestros hijos. Pero fíjese que también a veces los hijos te sorprenden y te dicen cosas o te resuelven algún problema en el aparato electrónico que usted esté manipulando, saben más que uno. Claro, entonces tenemos que ponerle retos que de verdad vayan a hacer para su edad, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo escoger por ejemplo una aplicación o un dispositivo que sea adaptado a los niños, a cada una de las edades? Ok, primero que nada yo aquí traje las tres posibilidades de tabletas que nos ofrece Huawei en este momento en el mercado. Por ejemplo, ellos tienen algo súper lindo que se llama Rincón del Niño, que es un espacio en donde el niño puede trabajar con todas las aplicaciones que tenga dentro, pero no puede salir de ahí. Tiene un código que solo saben los papás. Como de seguridad. Tiene que ser muy inteligente el papá para poner un código que no lo vayan a descifrar, pero tiene un código que no le permite al niño salir aunque quiera. Pero yo descubrí en estos días que uno de mis hijos cambió la clave del aparato. Claro, pero eso sucede cuando los dispositivos o las tabletas no tienen rincón de niños. En el rincón de niños no hay manera de que salga, entonces yo como padre y también como educadores podemos diseñar cuáles son las aplicaciones a las que le vamos a dar acceso y podemos definir incluso el tiempo, la cantidad de tiempo y después de X cantidad de tiempo automáticamente va a funcionar. ¿Y cada una de estas tabletas tiene algunas funciones distintas, diferentes? Cada una de estas tabletas lo que nos ofrece es diferentes tamaños, por ejemplo esta es la de 7 pulgadas, pero también tenemos las de 10 pulgadas, que tenemos la T3 es la chiquitita, la T5 que es esta la más grande y la más bonita de todas o la más chiva, como decimos nosotros acá, es la M5 Lite que tiene diferentes acabados mucho más premium para trabajar en grupo. ¿Cómo le doy yo a un niño esa tablet? No, crea, está construida de manera que es bastante resistente, pero siempre podemos por supuesto ponerle un protector. Protector. Exacto. Entonces todas estas tienen el rincón de niños y ¿cuál es nuestro reto? Buscar aplicaciones, cuando uno baja las aplicaciones tienen siempre el indicador de la edad, entonces buscar aplicaciones, ojalá unas 5 o 6 aplicaciones que trabajen sobre diferentes habilidades, por ejemplo puede ser una de ciencia, otra de construcción, puede ser otra que tenga que ver con música, dependiendo de los intereses del niño, que no sean todas YouTube, nada más, sino que... Sí, porque yo he visto muchos padres que dejan al niño con la tableta, con YouTube y él pone todos los videos, pero no hay una utilidad, eso es lo importante, ¿no? Lo que hay que incentivar. Exacto, que haya lo que nosotros llamamos el desarrollo de una habilidad de pensamiento tecnológico. ¿Qué es pensamiento tecnológico? Es yo tener la capacidad de que me presenten un problema o un reto y yo saber usar la tecnología como una herramienta más de todos los días, eso es algo que tenemos que enseñarles a los niños porque los estamos preparando para trabajos que no existen todavía, muchos de ellos necesitan habilidades tecnológicas. Sí, mira, y ya está adelantándose en eso, ¿no? Por ejemplo, en pensamiento tecnológico o esas habilidades tecnológicas que pueden lograr los niños con las tablets, ¿tú te has impresionado al verlos en tu puesto de trabajo? Sí, nosotros trabajamos en nuestros centros educativos con lo que nosotros llamamos habilidades de pensamiento e incluir por medio de las tabletas de Huawei el pensamiento tecnológico es la posibilidad de abrirles a ellos, de expandirles la mente, porque a través de una tableta puedes desarrollar pensamiento creativo, puedes desarrollar pensamiento crítico, puedes desarrollar pensamiento científico. ¿Qué nos permite en un ejemplo tal vez para aterrizarlo? Nosotros estudiamos temas como el espacio, el espacio es muy lejano, en el mundo físico es muy limitado lo que nosotros podemos aprender, pero si sabemos utilizar las tabletas como una herramienta más de todos los días, podemos llevar a los chicos al espacio, podemos enseñarles las constelaciones, podemos enseñarles a diseñar un cohete, podemos llevarlo muchísimo más allá, así como utilizamos los lápices, así como utilizamos el papel, las crayolas, todas las cosas que tienen. Es un reto para los padres entonces también darle buen uso a estos dispositivos electrónicos. Exactamente, definitivamente y respetar ciertas cosas como por ejemplo la duración. Niños menores de dos años no deberían tener acceso a la tecnología, pero de dos a cinco ya pueden tener hasta una hora. Los adolescentes que pasan casi todo el día conectados, yo digo que si se les pierde la batería o el wifi prácticamente... Es terrible. Sí, definitivamente. El asunto es, si nosotros desde chiquititos les hemos enseñado solo a consumir, cuando ellos van creciendo, van a seguir consumiendo. Si les enseñamos que es una herramienta más, que así como las crayolas, la uso un ratito en la mañana, hago otras cosas, la uso otro ratito en la tarde para otra cosa, así van a aprender a desarrollar una relación independiente con la tecnología. Algo muy importante es que ellos siempre van a querer ser autónomos y eso pasa mucho con los adolescentes, pero pasa también con los niños. Ellos no van a querer un adulto que esté a la par de él diciéndole, ya se le acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no funciona este espacio del rincón de niños? Porque yo puedo ponerle el tiempo exacto o el horario exacto, entonces yo no tengo que ni preocuparme... Porque se le va a pagar. Porque se le va a pagar y no va a poder salir. Se le bloquea y no hay otra. Exacto, esté yo o no esté yo. Entonces nos facilita un poco esa labor. Bueno, tu mensaje para los padres y también para los niños que tienen acceso a la tecnología, pero que deben hacer el mejor uso, el uso más adecuado para disfrutar también de los avances tecnológicos. Sí, mi mensaje sería retar a los papás, retarnos a nosotros como educadores también, a que la tecnología no la podemos ni satanizar ni quitar. No se vale que en las aulas no esté, pero en la casa esté tres horas viendo YouTube, por ejemplo. Tenemos que saber que las nuevas generaciones necesitan desarrollar su pensamiento tecnológico y por lo tanto necesitamos guiarlos en una relación sana con las tabletas. Muchas gracias, Silvia. Con todo gusto. Estamos a tu orden siempre por acá para hablar de este tema que de verdad nos impacta mucho, sobre todo porque somos padres y además los niños también tenemos que tener una responsabilidad nosotros frente a ellos y al uso de las tecnologías. Muchas gracias. Exacto, con todo gusto. Gracias a ustedes. Silvia Hidalgo es especialista en educación innovadora y estuvo con nosotros acá, nos explicó los mitos alrededor de ese uso de la tecnología en los menores de edad y también cómo pueden utilizar este tipo de tabletas. Amigos, con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.